Otra superproducción RCN ¡Ahí viene el Rayo de Plata! ¡Ahí viene el Rayo de Plata! Por la sierra y el bajío Rayo de Plata campea Valiente, noble y bravio ¡Es bueno pa' la pelea! Rayo de Plata La Serpiente de Acero Nuevos peligros y emociones constantes Al compás de un ferrocarril en construcción La Serpiente de Acero El curso ineludible del progreso Entre el cual se desarrolla esta nueva serie de aventuras Del carro justiciero ¡Rayo de Plata! Una historia original del escritor internacional Clem Uribe Las actuaciones estelares del primer actor Alberto Pedret Y del simpático niño actor Roberto González Cardoso En la narración El galán joven Isidro Olase Escuchen La Serpiente de Acero Hijo de... ¿Qué pasa? ¡Suéltame ya los brazos! ¡Suéltame! ¡No puedo cortarlo, señor rayo! ¡Es tarto gruesa! ¡La tierra sigue avanzando! ¡Sigue, muchacho! ¡Se acerca por centímetros! ¡Me va a llegar por la espalda! ¡Vamos! Angustiosa situación. Muy a tiempo el serranito había logrado cortar el cordel que oprimía el cuello y los hombros de rayo de plata contra la mesa, sujetándolo, inmovilizándolo y exponiendo directamente su cabeza a los terribles dientes acerados de la sierra circular, que gira vertiginosamente, movida por un mecanismo a vapor arcaico pero potente. Y el charro justiciero ha podido, gracias a la oportuna intervención del serranito y del noble potro blanco, retirar su cabeza de la sierra mortal. Pero ahora, al intentar proseguir con su operación de salvamento, el muchacho encuentra que su diminuto cuchillo no puede cortar de taco la gruesa cuerda que ata rayos de plata por los brazos y por el torso. Álgame, que no puedo, reyo. Está fregazo, está gruesa. Síguele, síguele. Y la enorme sierra, puesta en movimiento poco antes por los atacantes misteriosos y desconocidos, continúa aproximándose, impulsada por su mecanismo ciego. Ya va a llegar. ¡Qué coraje más fuerte, muchacho! Creo que ya mero. ¡Síguele! Están saltando más y luz, ya mero. Incorporado un poco sobre aquella mesa de trabajo que se ha convertido en instrumento de muerte y de tortura, volviendo todo lo que fue de la cabeza, rayos de plata observa el lento pero implacable deslizarse de la sierra enorme que avanza por centímetros y sigue. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya lo corté, rayos! ¡Brinca de ahí! ¿Seguro? El charro plateado levanta los brazos al fin libre, se agacha para aflojar el extremo de la misma soga que ata sus piernas, lace a un lado y salta de la mesa en el preciso instante en que la gran sierra iba a alcanzarlo ya. ¡Rapete la boca! ¡El vasque de mí, rayos! Gracias, amigo. Gracias, muchachos. El inteligente potro blanco se aproxima fiafando de júbilo al ver a su amo libre y de a salvo. Apenas si rayo de plata le acaricia el largo cuello, se agacha a recoger su típico sombrero, se ajusta el doble cinto en que carga sus legendarias armas y... Quédate aquí, saludo. ¿A dónde vas? Detrás de ellos, a ver si los alcanzo. Tengo que averiguar si... ¡Ave María! ¡Mira la ingeniera! ¿Estás maliado? Adriana, la veo. Atiéndela mientras vuelvo. ¡Desamarla! ¡Vamos! Pero antes, bien puedes parar esa ancheta. ¿La cierras? Aquella palanca es la que cierra el vapor. Se los oí decir. Muévela y detén el cierre. Ya vuelvo, muchachos. Amor, abro los ojos. Ya todo pasó, mi herita ingeniera. He parado la cierre rota. No alcanzó a tocar y a tiro al rayo. Tomás le cortó unos cuantos pelos de la cabeza. Son unos cuantos cabellos, le digo. No importa, tiene hartos. Sálgame, ya repóngase. ¿Alguien mire por el fondo? ¿Quién es? ¿Quién? Yo, muchacho. Cuando Rayo de Plata regresa al gran almacén taller, el Ferranito ha logrado detener la máquina de vapor. La sierra está inmóvil. Y también Adriana Velarde, desatada y yaciente en el piso. Sobre ella se inclina el muchacho intentando reanimarla. ¿Qué pasó, Rayo? Nada. No pude descubrirlos. Me llevaban harta delantera. ¿Y Adriana? ¿Sigue asonsa? Híjole, impresión de verte tan cerca de esa sierra. Y sus dientototes, pues le pegó fuerte. No puedo despertarla. Pero, ¿qué pasó, Rayo? ¿Cómo te agarraron esos dos mandalos? Tres. Eran tres, muchacho. Aunque no más uno de ellos me habló. Bueno, me dejé pescar tontamente mientras estaba mirando el lugar donde pasaron los hechos que acusan a... a Juan Reyes. ¿Eh? ¿Otra vez ese mentado Juan Reyes? Y ahora más que nunca, al parecer. Este tipo se refirió a él, a su caso. Bien, me golpearon en la cabeza a la mala. Me distraje, muchacho. Me descuidé. No volverá a pasar. Gracias a Dios que la sierra nomás me cortó unos cabellos. Ya me volverán a crecer. Oye, creo que ya se recobra ella. Adriana. Adriana. El charro plateado se pone en cuclillas junto a la joven. Le toma una mano. Y al fin, Adriana abre los ojos. ¿Qué? Usted. Rayo de plata. Usted. Vive, rayo de plata, vive. La tierra no alcanzó a tocarle. Rayo de plata, vive. Vive, rayo. educativo, hábil a Gate. Es unуз放. El Ded명이. Quiero ver. Vivo, varás. Vivo, varás. Y el serranito acabó por cortar con su cuchillo la otra cuerda Muy a tiempo que caray Lo mismo que fue a tiempo la entrada de mi caballo al almacén Él amilanó a los tipos, los hizo correr ¡Santo cielo! ¡Álgame! Pero esos miserables saboteadores siguen haciendo de las suyas Los monotonayas, bandidos Tenemos que contártelo todo Don Salomón y mi padre No, aguarde, señorita Velarde Atraviesan ya el extenso campamento atiborrado de vagones Materiales de construcción, barracas, máquinas Por el medio de los rieles que se entretejen caprichosamente Van rumbo a la casita de Velarde Pero el charro plateado se detiene a alguna distancia Y ya hace detenerse a la muchacha Aguarde Precisamente iba a pedirle que no le contara a nadie lo sucedido ¿Cómo? No vale la pena alarmar inútilmente al señor Velarde a Don Salomón ¿Inútilmente dice? Pero si esos canalles saboteadores estuvieron a punto de asesinarlo a usted Cierto, y no es la primera vez ni será la última Híjole, por poco pierde la vida, rayo de plata Y usted también, acaso Pero fue mi culpa por haberme descuidado más de lo que acostumbro descuidarme Por confiarme demasiado Y los tipos no eran saboteadores O al menos, su intentona de hace rato no iba contra la construcción de este ferrocarril Usted fue atrapada por pura casualidad al acompañarme Pero ellos me buscaban nomás a mí ¿A mí? Usted oyó al tipo amenazarme y advertirme con respecto a... Cierto preso y su caso ¿Ese preso? Lo dijo muy claramente Que no me metiera en lo que no me incumbe Aunque aún no sé cuánto me incumbe Lo sabrá usted pronto ¿Cómo? Sí, claro Y mi señora creo que empieza a incumbirme más Alguien trata de solapar un crimen ¿Me pide que... Que le calle a mi papá esta horrible experiencia? ¿Por qué? ¿Para qué mortificarlo? Fue un caso mío personal Yo atenderé a él más tarde Está bien, rayo de plata Seré una tumba El gusto que me dio al verlo vivo Vivo Tomándome de la mano Corró todo el espantoso suceso en un instante Yo que... Que casi vi su cabeza despedazada Por aquella tierra Y yo también Gracias por... Callar mi imprudencia ¿Y volverá usted al campamento 3 y a vernos? Puede Aunque tendré más cuidado en lo sucesivo Sigamos La llevaremos a su casa el muchacho y yo ¡San pues! En fin, tardaste mucho, Adriana Pero ya estás aquí Se la traemos, señor Velarde Y buenas noches ¿Por qué es que van tan pronto? Híjole, hace sueño Buenas Hasta luego, rayo de plata Hasta luego Gracias por tus informaciones, señorita ¡Vuelva pronto! Han dejado a la tentadora muchacha de la camisola a cuadros en el umbral de su puerta Esta se cierra Y rayo de plata camina junto a su juvenil compañero entre el campamento Sálganme la vez, Salfán Otra vez metióse en esto Y ya empezaron las trifurcas ¡Híjole! Por poquito y te parten la cabeza, ¿sabes? Cierto Pero también me dieron una pista, muchacho Ya te contaré ¿Qué? ¿Una pista? Alguien trata de impedir que me meta a ayudar a Juan Reyes Significa que... Tal vez ese complor contra él existe de deber Por lo tanto, cada minuto que pasa estamos más metidos en este asunto Sí, muchacho ¡Ave María! ¿Otra vez la serpiente de acero? ¿Qué nos traerá? ¿Qué? Tardaste mucho, hija Lo has dicho, papá Al cerrar la puerta de su vivienda La expresión de Adriana se ha transformado notablemente Un pulgor de satisfacción y de triunfo Brilla en sus grandes y hermosos ojos Ya no es más la muchacha azorada o furiosa de unos momentos antes El capataz, su padre, la mira ceñudamente Tuve que tardarme porque la cosa se hizo ¿Qué quieres decir? ¿Qué? ¿Te atreviste a...? Sí, papá El plan se realizó al pie de la letra Los muchachos contratados por mí, y que tú conoces Atacaron a Rayo de Plata Lo ataron en la mesa de la sierra circular y... Y le dieron un buen susto ¡Hu, hu, 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 hu! Adriana, eres una loca Te expusiste Por ti, papá Por tu seguridad Jugar en esa forma con un pistolero tan temible como ese charro Pudo haber matado a Ramiro y a los otros peones Cierto Pero llevé a Rayos de Plata al lugar preciso, papá Fue sorprendido limpiamente Ramiro lo golpeó en la cabeza Luego lo ataron a la mesa Ay, todo pareció perfectamente real También me ataron a mí, me amordazaron Y él no sospechona Fija, pero... Pero es posible que recurra a... A estas argucias Joaquín Velarde está pálido en medio de la estancia Mira cómo la bella Adriana se deja caer indolentemente en una silla acoginada Y se pone ambas manos detrás de la nuca Déjame decirte lo que pasó Dice que el plan salió al pie de la letra Bueno, yo iba a quitarme la mordaza muy a tiempo Porque los muchachos me la habían dejado floja Entonces gritaría, gritaría Ellos tenían que detener la sierra circular Asustados por mis gritos de auxilio Y ahí terminaría todo Los canallas huirían Yo desataría Rayos de Plata Y me ganaría su confianza Pero... El resto fue casi al pie de la letra ¿Qué pasó? Llegó el muchacho Ese mancebo rubio Con el caballo hecho una furia Ramiro se asustó de verdad No quiso disparar Corrió dejando rayos de plata sobre la mesa Y expuesto a la sierra Amalaya Dios santo Entonces si yo me asusté de verdad Los dientes de la sierra estaban unos cuantos centímetros de su cabeza Por fortuna el chico cortó las cuerdas muy a tiempo ¿Lo ves, Adriana? Te arriesgaste mucho Y lo arriesgaste a él Pero valió la pena, papá Un juego peligroso Una treta invigna Adriana Velarde abandona su silla Y se yergue Con un gesto vehemente de decisión Juego peligroso, sin duda Pero no inútil Treta indigna, tal vez Pero no menos indigna Debió ser la treta de esa... De esa muchachuela La tal Teresa López Engatusando a Rayos de Plata A través de no sé qué misterio Que existe en torno de Juan Reyes Ella usó sus armas Y yo usé las mías ¿Estamos parejas? Se dice que ese asesino Podría detener aquí a Rayos de Plata Y acaso aceptar el puesto que te protegerá a ti, papá Bien Pues ahora está hecho Rayos de Plata ha recibido amenazas Advertencias Está más intrigado ¿Crees que el tal Reyes es una víctima? ¿Quién se intervenió? ¿Me lo dijo? Ya no se irá de Nevada Y mientras Rayos de Plata esté cerca, papá Habrá manera de convencerlo Que sea el jefe de guardia este rocarriler Ay, Adriana Adriana Fue un juego inocente, papá Entiéndelo Sin mala intención Sin otro propósito Que no sea el de tener cerca A ese bravo pistolero Y guapo hombre Por fin Por todos nosotros Con que un juego inocente ¿A quién le estarás haciendo el juego a tu muchacha? No te entiendo Un inocente juego de sierra Pero ¿Qué habría pasado si Rayos de Plata saca a tiempo sus pistolas? A ver qué ¿Tocan? Ahí voy, ahí voy Álgame Uno nunca acaba Los días encerrados en este cuarto de hotel Para que luego vuelvan los líos ¿Quién es? Abre muchacho Te hacía adivino quién es ¿Eh? Rayo, Rayo Un tipo con un sobre azul Es un telegrama pa' ti ¿Qué habría pasado si Rayos de Plata saca a tiempo sus pistolas? ¿Qué habría pasado si Rayos de Plata saca a tiempo sus pistolas? ¿ depression a tiempo sus pistolas? Es un telegrama oficial y urgente Decime aquí más feo Bueno Firmaré Gracias amigo Esperaba este telegrama desde hace dos días Bueno Híjole rayo, ¿será el mensaje de la respuesta que tú querías? Viene del centro Ábrelo, ábrelo ya El mensajero de telégrafos acaba de marcharse dejando en manos de Rayo de Plata aquel sobre azul Típico de los telegramas de la época Durante unos momentos permanecen contemplando el papel, nerviosos, indecisos Han transcurrido casi tres días desde la riesgosa aventura del campamento 13 ¡Vamos! Rompe, ya se fregó sobre Hay que saber, nos quedamos aquí, ¿o qué? ¡Abre los rayos! Está bien Los ojos penetrantes del charro plateado se fijan en el escrito del mensaje Es un texto largo, muy largo Su rostro permanece impasible, pero el serranito se siente quemar por la ansiedad ¡Ave María! Bueno, aclárame, ¿qué te dice don Antonio? ¿Es la respuesta que querías o la que no querías? ¿Qué te cuenta sobre ese fregado de Reyes? ¡Juan Reyes! Tú me dijiste que querías saber su identidad o algo así Muchacho Dijiste que de esa respuesta dependía todo Nuestra que da Y que me lo aclararías ¡Hágame, habla de una vez! ¿Qué te contestó don Antonio? ¿Quién es Juan Reyes? ¿Quién es Juan Reyes? ¿Quién es ese fregado que te ha puesto así? Ahora Ya sé quién mero es, serranito Voy a ir a verlo a su celda Desde hace dos días Tres Desde que vino a verme por la primera vez No sé nada de él, Teresa Nada Sin embargo, prometió Prometió regresar Escucha Alguien ha entrado Te digo La puerta del pasillo de las celdas fue abierta hace un momento Un rayo de plata ¿Por qué no viene? ¿Por qué no me dice de una vez lo que cree? Y lo que no cree Teresa Teresa sin su ayuda Estaré perdido, mi vida Estaré perdido Espera Espera Creo que sí, sí Alguien viene Alguien viene a mi celda La serpiente de acero Una emocionante historia del charro justiciero Rayo de plata No deje de escuchar un solo de los emocionantes capítulos de esta apasionante serie Rayo de plata En un libreto original de Clem Uribe Con las actuaciones estelares de Alberto Pedrez Y el niño actor Roberto González En una narración de Isidro Olase Y la dirección de Carlos González Cardoso Rayo de plata Dios te da suerte Por eso burlas la muerte Es otra superproducción RCN realizada por Alfa General de los emocionantes que etapa Soy Aquel Frájero Escucha Adiós Gracias por ver el video.